Queridos hermanos alrededor del mundo, un saludo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de esa promesa que nos ha dejado el Señor de hacerse presente cada vez que dos o más aquí en la tierra, nos disponemos a pedir en oración a nuestro Padre y prometió nuestro Señor Jesús que nuestro Padre nos escucharía y nos ayudaría. Porque en medio de nosotros estaría Él. Gloria a Dios. Y es una absoluta verdad que debemos dedicar cada uno de nuestros días desde este instante en lo adelante por creerla. Si algo nos puede ayudar y hacer grandes y fuertes y eternos es creer en Jesús. Porque Jesús nos reveló todo lo que nuestro Padre quiso decirnos y saben que es lo más maravilloso. Sí que nos perdonó, pero que a pesar de que el pecado original fue el que ocasionó la muerte de los seres humanos, porque al principio nos habían hecho para ser eternos, pero el pecado nos desgració la vida. Pero nuestro Padre con la venida del Mesías, de Emmanuel, Dios con nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, nos reveló que así como Él se levantó de la muerte el tercer día, nosotros también si creemos en Él y agradamos a Dios, vamos a vencer la muerte de la carne. Estamos llamados a vivir eternamente en la presencia, en el reino de los cielos, allá donde vive Dios. Quizás no puedo decir que en la presencia de Dios, porque allí están sus siete arcángeles, pero si vamos a estar en el reino de los cielos, donde vive Dios, como ángeles seremos, dice la palabra. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesús nos dijo que es la verdad, la verdad es que aunque tu cuerpo va a morir, mira, así como yo me levanté, les estoy dejando la evidencia, para que crean, para que luchen, para que se esfuercen por agradar a mi Padre, que es real, que fue quien nos ha creado. Eso nos diría nuestro Señor Jesús. Y quizás hoy estamos viendo la pantalla un poco inclinada, mis hermanos, desde creciendo en la fe, queremos que juntos, porque solo sería imposible, juntos luchemos por realmente creer a Jesús como ese ser que queremos, que está aquí en la tierra y que sabemos que está en algún lugar, en una habitación, en la cocina, en algún otro pueblo, en alguna otra ciudad, en algún otro país, pero que tenemos la certeza que vive. ¿Por qué no tenerla de Dios si es el que nos ha creado? Si algo es importante en nuestra razón de existir, es llegar a creer verdaderamente en Dios. Tomaría sentido nuestra vida, porque nos inspiraría, obviamente, a creer verdaderamente que vive, que está al lado de nosotros cada vez que estamos en oración. ¿Quién no quiere estar al lado de Dios? Pues vivamos en la oración. Si la oración nos une a Dios, ¿por qué no orar? ¿Saben por qué da tanta flojera y sueño y pereza y de todo? Porque es el demonio que no quiere que tú sepas la verdad. Hermano, ¿quién no quiere estar al lado de Dios cuando dice creo en Dios? Pero es que el hecho de que no lo veas no quiere decir que no está cerca de nosotros, porque Jesús es Dios mismo también. Y Él prometió estar a nuestro lado cuando estamos en oración. Si tú lo creyeras, toda la gracia de Dios y su gloria sería contigo y con cada corazón que lo crea verdaderamente. Imagínense los beneficios que nos promete Dios con solo creer, porque ya el creer significa, oye, me daría vergüenza fallarle tanto a mi padre que me está viendo. Incluso él ve en nuestros pensamientos, lo que estamos pensando, tramando y deseando, de vida o indebidamente. Pero hermanos, vamos hoy, además de este preámbulo para la gloria de Dios y por nuestra propia conversión, santidad, que es el camino al que estamos llamando, al que estamos llamados por Dios, llamados por Dios. Adicionalmente a eso, nosotros muchas veces desde que somos niños y cuando crecemos, nunca se nos habla así claramente de la cantidad de obstáculos y pruebas que nos vamos a encontrar en la vida, en las diferentes edades. Cuántos niños hoy no están sufriendo la separación de sus padres, cuántos niños tienen que escuchar cosas que le están dañando su vida futura cuando están jugando, pero papá y mamá están teniendo conversaciones indebidas, comentarios indebidos, críticas a terceros indebidas. Esos niños copian y graban que usted cree que él está jugando, está escuchando y eso forma la personalidad. Para lo que él es bueno, es todo lo que papá haga, si sea malo, si papá lo hace, eso es bueno, papá lo hacía. Y ahí es donde estamos contaminando nuestra descendencia. La vida, estamos llamados por el Señor a vivir en el amor. Yo les invito como muestra de amor al Señor de que les interesa, hermanos, que busquemos Corintios 13. Y vamos a hacernos ese examencito que está ahí, que es acerca del amor. Muchas veces vamos en las revistas y vamos en los periódicos a hacer el test del amor y el test de cualquier test. Pero vamos a hacernos el más importante, porque si Dios es amor, vamos a ver realmente si estamos en armonía con Dios. Vamos a leer Corintios 13. Y dejen sus comentarios, ¿saben por qué? Porque es para la gloria de Dios. Toda la gloria es para Dios. Nosotros no queremos sentirnos merecedores de nada, hermanos, ni tú tampoco te sientas nunca. Porque todo lo que incluso de nuestra lengua sale, es porque Dios lo está permitiendo. Ponte a la orden de Dios, ponte a la disposición de Dios, comienza a agradarlo. Comienza a comprender, hermano, que el sufrimiento, mira a tu alrededor, muchas veces no, es por la maldad del ser humano. Comencemos con los grandes problemas que aquejan al mundo, el hambre. Muchos no, muchos comemos gracias al Señor, pero saben cuántos millones hay. Investiguen en internet, porque eso es el amor al prójimo, que me comience a dar dolor de aquel que sufre como si fuera el mío. Porque eso dice Jesús, ama a tu hermano como a ti mismo. Y claro, antes nos dice, ama a Dios por encima de todas las cosas. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas? Vamos a rezar, ay no, yo tengo un examen, tengo que estudiar, yo tengo una reunión, yo me tengo que ir porque es muy tarde, va a oscurecer. Y digamos a la casa y nos da sueño y no nos da pena, porque no estamos convencidos de que Dios nos está mirando. Imagínense por un momento que usted llegó a su casa y ahí estaba ese ser que usted quiere, que quisiera conquistar y hacerle a su esposa o su esposo. O ese ser querido que está ahí y usted pasó y no, más bien salió corriendo para esquivarlo, para no verlo. Él lo está viendo. ¿Y usted sería capaz de hacerlo si él la está mirando? Muchas veces pecamos de la hipocresía y saben que Jesús fue muy claro y detestaba la hipocresía. Busquen los invitos en la palabra. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesús dijo hipócritas? Hipócritas. ¿Sabe lo que significa que el Señor deteste la hipocresía? La mentira, el falso amor, la falsa creencia o hacerle creer a otro que usted lo quiere. Quizás lo quiere porque le da dinerito, porque le trae un regalito, pero no es porque es ese amor de verdad como usted puede amar a un hijo, se puede amar a usted misma. Y ese es el amor a que estamos llamados. Y estamos enseñando a los niños de hoy a que quieran a sus familiares según el dinero que le dan. ¿Quién le da más? Ese es el que vamos a querer más. Hermanos, pero el llamado es, desde Creciendo en la Fe, a que busquemos a Dios, conozcamos su verdad. Vamos a leer el Evangelio del Señor. Vamos a reunirnos en oración a diario, porque si estar en oración es estar con Él. Y vamos a conocerlo. Que la gracia de Dios nos toque. Pongamos cada uno de nuestra parte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Y ahora vamos juntos a orar. Amadísimo Señor Jesús. Hoy quiero hablarte, Señor, como a mi Dios, como a mi Creador, como a mi Salvador, pero también como a mi Amigo. Señor Jesús, yo creo en Tu Palabra. Yo creo en Tu Promesa, Señor. Y confío en Tu Misericordia. Oh, glorioso Dios, altísimo Hijo del Padre, Tu Señor nuestro. Gracias por darnos forma. Gracias por darnos vida. Gracias por defendernos en los momentos más difíciles. Y gracias por que nos perdonas toda nuestra indiferencia contigo, Señor. Señor, por todo el tiempo en que te he mantenido apartado de mi vida, Señor. Señor, perdón por los pocos minutos del día que te dedico. Y cuando logro estar en oración, me quejo, Señor, del tiempo que paso contigo. Y hoy, mi Dios, hoy quiero hablarte de amigo a amigo. Señor Jesús, mi amigo. Yo creo en Tu Promesa de esa vida nueva. Yo creo que nuestro Señor perdona nuestro pecado. Y yo creo, Señor, que Tú venciste la muerte. Y de Tu mano también la venceré yo, Señor, contigo. Oh, Dios eterno, Padre, gloria y alabanzas a Tu nombre, Señor. Heme aquí, amado Padre postrado. Ante Tu divina presencia, oh Dios, ante Tu santo y glorioso nombre de Dios y Señor. Padre omnipotente y todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre bendito, aquí estamos hoy. Confiando en Su promesa cuando nos prometió estar en medio de nosotros cuando dos o más aquí en la tierra, Padre, nos postramos en oración a pedirte. Y te doy gracias, Señor, por ese honor. Y te recibimos, Señor Jesús. Ven. Ahora, Señor, aquí en Tu presencia. Déjame gozarme, Señor, de Tu amor. De Tu divinidad. Porque de Ti mana gloria y mana vida y mana perdón y mana salvación, Señor. Jesús, gracias por estar aquí a mi lado en este momento. Y aunque me cuesta creerlo, Señor, aquí estoy postrado ante Tu presencia. Ven, Señor, y calma este corazón agitado. Ven, Señor, a mi vida y calma este corazón lleno de miedo. Ven, Señor, a mi vida y calma este corazón. Jesús, toma mi mano. Ven a mi vida, toca mi corazón. Y sana mi duda. Señor, ven. Y sana esta falta de voluntad. Y perdona, Señor, mi poca confianza. Hoy quiero hablarte, Señor. Hoy quiero hablarte de mí. Hoy quiero, Señor, pedirte que me ayudes a conocerte cada día un poco más. Señor, enséñame a poder vivir estos momentos a Tu lado con verdadera euforia, con verdadera confianza de saber que estás aquí, Señor. Gracias, Jesús. Mi buen pastor, mi amado Señor, Tú que soportaste el dolor, Tú que soportaste el desprecio, Tú que soportaste la calumnia, Tú que viviste el desprecio de aquellos que amaste, Señor. Tú que viviste la traición de aquel en quien confiaste, Señor. Jesús, Tú que viviste el abandono de aquel que te llamó Señor. Y de aquel pueblo que te seguía, Señor, que luego levantaba las manos para condenarte a ser crucificado, Señor. Y lo soportaste todo por amor a cada uno de nosotros, oh Dios. Hoy quiero pedirte que que abras mi corazón y me ayudes a entender esa verdad que viviste. Ese dolor que sufriste. Esa agonía en Gepsemaní donde sudaste como gruesas gotas de sangre. Porque sabía, Señor, lo que te tocaba vivir para poder dejarme revelada la verdad de una vida nueva. Porque te levantaste, Señor, después de tres días. venciste la muerte y en ese cuerpo glorioso te dejaste ver, Señor. Pueblo enteros te veían, Señor. Oh, Padre Dios, en esa verdad y en esa confianza en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús, quiero pedirte perdón, Dios. Quiero pedirte, Señor, perdón por... por no haber amado, Señor, como tú esperas que yo ame. Perdóname, Señor, por tanto bien que he dejado de hacer. Perdóname, Señor, por todo el tiempo que te he fallado a Ti, por mi infidelidad, por mi desobediencia. Perdón, Señor, por cada acto con el que te he ofendido a lo largo de mi vida. Y enséñame a ser mejor, Señor. Enséñame a poder renunciar a todo aquello que me aparta de este camino de salvación y vida nueva. Yo quiero agradarte, mi Dios. Yo quiero poder llegar a amarte. Hoy, mi Dios, me postro ante tu santo nombre dobles rodillas, mi Dios, porque es donde más alto me siento, Señor. Y elevo mis manos ante tu divina Señor y amorosa misericordia presencia aquí en medio de Jesús. Llena mi vida, Señor, con tu amor. Transforma, restaura, libera, bendice, Señor. Toca, Señor, restaura, Señor, vivifica, Señor, devuelve la esperanza y devuelve la paz, devuelve la alegría, Señor, y la confianza, devuelve la salud y la prosperidad, Dios. Gloria, y aleluya, y aleluya, y aleluya, Qué difícil, oh Jesús, poder entender la voluntad de nuestro Padre en un mundo que cada día se empeña en apartarnos de ti, Señor, en un mundo donde nuestro placer y nuestro capricho está por encima del respeto a tu divina y santa voluntad, oh Dios, como cual hijo que respeta a su madre o a su padre, perdónanos, Señor. Qué difícil es entender tu voluntad, Señor, cuando impongo mi capricho y mi voluntad sobre la tuya. Perdóname, Dios, perdóname porque quisieras que hagas las cosas a mi manera o que las cosas siempre sean a mi manera y hoy, Señor, veo que así no es. Te pido fortaleza, mi Señor, para aprender a aceptar tu voluntad. que difícil es, Señor, ver el camino a seguir, ese camino con el que podemos agradarte, en ese camino donde tenemos que desarmarnos y renunciar al orgullo y a la soberbia y al rencor y a la ira y a los malos y perversos pensamientos. Hoy, Padre, me postro ante Ti, te suplico, permíteme vivir esta presencia con Jesús y sentir, Señor, tu amor. Úngeme con tu gracia. A Ti levanto, Señor, mis manos, a Ti levanto mis ojos porque espero en tu misericordia, confío en tu amor, Señor. Hoy, muéstrame el camino, Señor, ayúdame a rectificar lo que no está bien, ayúdame a poder ver lo que hago y que no está bien y que ni siquiera yo puedo darme cuenta. oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ver mis debilidades, a reconocer mis errores y a luchar arduamente a través de la oración y tu voluntad divina de ayudar siempre a que me ayudes a ser transformado, Dios, a que me enseñes a amar, a que saques la dureza de mi corazón, a que saques la dureza de mis palabras, a que saques la dureza de mis miradas, a que indulces los agrios días que a veces tengo que vivir, Señor, oh Dios, que tu gracia me baste, Señor, ahora estoy aquí y postrado ante ti, Señor, me rindo porque prometiste darnos una mano a lo largo del camino cuando perdiésemos la fuerza y hoy así me siento, Dios Padre, sin fuerzas, cansado, triste, perdido, confundido, abandonado, tantos golpes de la vida, tantos corazones que sufren por distintas razones que tú conoces, oh Dios, eme aquí, pléname con tu gracia y con tu bondad, yo he querido hacerlo a mi manera, Señor, y no he podido, no he podido, aquí estoy para que en lo adelante me muestres el camino y se haga según tu divina voluntad, Señor, ayúdame a darme cuenta oportunamente de mis debilidades, de mis equivocaciones y cambie esta dureza, Señor, este rencor, este resentimiento que no me dejan amar, que no me dejan abrazar, que no me dejan perdonar y que me acechan la salvación, oh Dios, refugio en ti, en tu bondad y aquí, Señor, en oración a ti clamando, mi Dios, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que no conoce de imposibles. Tú conoces mi necesidad, Señor, y tú estás mirando mi corazón en este momento y estás mirando mi dolor y estás mirando mi soledad y estás mirando mi impaciencia y estás mirando mis lágrimas, Señor, y estás mirando, Señor, la angustia, estás mirando el sufrimiento, Señor, estás mirando la necesidad, estás mirando mi confusión y mis errores, oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdame, ayúdame a rectificar, Señor, ayúdame a ver luz donde la tiniebla hoy me ciega, ayúdame a encontrar puertas abiertas donde solo encuentro puertas cerradas, Padre, dame cada día la plena certeza de saber que me acompañas, la certeza de saber que me escuchas y que un día en aquel mundo nuevo prometido por Jesús y prometido por ti a través de Él, que nos vamos a encontrar, Señor, de nuevo en una vida eterna, ayúdame hoy a vivir esta vida de una manera digna, de una manera que te agrade, de una manera, Señor, que me ayude a alcanzar un día un lugar allá en el cielo contigo, para vivir eternamente alabándote, adorándote, bendiciéndote, glorificándote, Señor, y dándote gracias, gracias por tu amor, hoy te entrego mi pena, te entrego mi angustia y mi dolor, te entrego mi pesar, te entrego, Señor, toda esa impaciencia que ya no está más en mí, es tuya, y espero confiar en tu bondad y persistiré en la oración, porque te amo y porque creo en ti, gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias, mi buen Jesús, dame paciencia, dame certeza de esta confianza que inunda mi vida, que el discernimiento y tu gloria amorosa y tu bendición me acompañen, hoy siempre te lo pido, Dios mío, Señor mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén, gloria a ti, Señor, Aleluya.